Apurí sus horizontes, sus horizontes con pintores, con paisajes Donde la copa más bella, verba mi vida, deja la estela en el aire Son esteros florecidos, vertidos en lontananza, con garras y coro-coras Donde cantó Florentino con destreza y esperanza, su verso con grande coro La carta con sus plumajes, con sus plumajes, entorno en el estero Y la brisa es un pasaje, verba mi amigo, acompañando al copero El Arauca y su historia, y quedan solo añoranzas de pinceladas de allí Desde Anerui, sus andanzas, que hoy te guardé en memoria, perdí, te lazo martí Apurí sus horizontes, sus horizontes con pintores, con paisajes Donde la copa más bella, verba mi vida, deja la estela en el aire Son esteros florecidos, vertidos en lontananza, con garras y coro-coras Donde cantó Florentino con destreza y esperanza, su verso con grande coro La carta con sus plumajes, con sus plumajes, entorno en el estero Y la brisa es un pasaje, verba mi vida, acompañando al copero El Arauca y su historia, y quedan solo añoranzas de pinceladas de allí Del Tianero y sus andanzas, que hoy te guardé en memoria, perdí, te lazo martí